Realice el pago de impuestos y otras transacciones de su empresa de la Municipalidad de San Pedro Sula sin necesidad de ir al banco, desde su computadora o tablet, a través de Atlántida Online Empresarial. Solo debes seguir estos pasos. Ingrese a sanpedrosula.hn, pleca Recibos. Elija la opción Generar Recibos y complete los cuatro pasos para generar el número de recibo de pago de los impuestos. Luego, ingrese a bancatlant.hn. En la sección de Atlántida Online, Banca Corporativa o Banca Comercial PYME. Digite el usuario asignado de su empresa, los caracteres y el PIN. Ahora, presione Continuar. Luego, ingrese su contraseña y presione el botón Ingresar. En la barra superior del menú principal, elija la opción Pagos. Luego, seleccione Caja Empresarial Otros Servicios. Se le desplegará las diferentes opciones de pago que puede realizar. Elija Impuestos Municipales y haga clic en el botón Municipalidad de SPS y presione Siguiente. Después, elija Recaudación MSPS y digite el código del recibo del pago generado en la página sanpedrosula.hn y nuevamente Siguiente. Luego, se reflejará el monto a Cancelar. Haga clic en el botón Pagar y en el campo Cuenta de débito, seleccione la cuenta a utilizar. Puede agregar un comentario para llevar un mejor control de sus finanzas y presione Siguiente. Revise que toda la información esté correcta. Tiene la opción de guardar el pago como favorito. Puede presionar Cancelar para modificar los datos. Si todo está correcto, presione Procesar y se mostrará en la pantalla que la transacción se está procesando. Al finalizar, se mostrará el comprobante de pago. ¡Listo! Así de fácil realizó el pago de impuestos de la Municipalidad de San Pedro Sula desde Atlántida Online Empresarial. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa.